Estamos metiendo en vivo. Ah, ¿en vivo? Sí. ¿Cómo ve? ¿Qué opina de que se vio el reglamento de tránsito? Ah, es de la CDMX, ¿no? Sí, que se vio el reglamento de tránsito poniendo vehículos sobre las áreas patronales. Desde ahí para allá es área privada. Esa área privada ahí, en pisa del paramento. Mire, a ver si puede venir para acá. Sí, 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 estoy viendo. Bueno, a ver, al parecer aquí tenemos el límite. Es la frontera. Es la frontera. No lo sé, no lo sé, tengo mis dudas que esa línea sea la frontera. Sí, mire. Entre la propiedad privada y la pública. Bueno, esta se llamaría área común de acuerdo a ustedes como delegación, ¿no? No, el área común sería del lado de este de acá. De este lado. De la calle. Y de la plaza sería de aquí para acá. Y de la plaza es para acá. Sí. Esa sería propiedad. Privada. Privada, condominal. Entonces, ¿ustedes sí están de forma correcta? O sea, sí están de forma correcta porque ya habían venido alguna vez hace dos años. Ajá. Precisamente cuando se inició esto de la obra. Ajá. Al querer levantar las motos, pero se les indicó al personal del... ¿Qué vino? En este caso de la delegación de... ¿Cómo se llama? Vía pública. Sí. Que de aquí para acá era área primaria. Es de ustedes. Y aquí para allá. Y quedaron precisamente fue la administración allá de las oficinas. Ajá. Y que sí coincidieron. Ya quedó ahí. Para acá. Sí. Sí, miren, aquí tenemos los límites de la propiedad. Aquí el señor tiene un punto a favor. Aquí se ve claramente dónde estaba el área jardinada de las casas viejas y del lado derecho es la banqueta, del lado izquierdo es lo que era el jardín, que ya al no haber bardas se extiende ya la superficie. Y hay un punto aquí, nada más tengo duda. Si se ve la línea, tal vez sí tenga razón aquí el caballero. Estas están sobre la... Sobre el área de la plaza. Y en este caso no es ninguna infracción de tránsito. Rectificamos. Y pues no están vendiendo en la calle, ¿verdad? No, no, exactamente no invadimos lo que es el área pública. No invadimos el área pública, perfecto. Pues qué bueno que se portan bien. No, al contrario, estamos dentro de los lineamientos que compran en la ley, ¿no? Muy bien. Y el... ¿cómo se llama? El periscopio de la delegada... ¿Cómo se llama? ¿Cuál delegada? El periscopio de la delegada Sonsigalves. Sí, el periscopio, ¿eh? Señor. A ver, mándenle un saludo. ¿Cuál, señor? A ver, mándenle un saludo a la delegada. A la delegada, este... Galvez. Ajá, ¿y a quién más le iba a mandar un saludo? Y el señor Hausen, con su periscopio. No, pero sí está dentro de lo que cabe, ¿eh? Órale. Perfecto. Bueno, pues aquí... Sí, le comento que ya habíamos chequeado esa situación con la delegación. Sí, no, está bien. Está bien, sí. Y se comprendió que de la línea para acá... Exacto. ...corresponde a vía pública. Por acá, para acá... Es propiedad privada. ¡Excelente! Bien, entonces, eh. Que Dios le bendiga. Pues aquí tenemos un caso en donde parecía que estaban vendiendo en vía pública. Voy a cambiar el título. Pero sí están dentro de... A ver, para que lo vean un poco más, para que no quede duda aquí del tema. Para que vean la línea del paramento. Ya cuando uno se pone de ese lado, ya se aprecia bien la línea de cómo viene la calle. Aquí se ve muy bien. O sea, si se fijan ustedes, esa es la línea que divide los predios, es la línea que divide las banquetas. Entonces, aquí en esta tienda lo marcan muy bien con estos setos y este punto. Pero cuando cruza uno esta pista de granito, ya no hay más frontera que una línea de maquinaria. Y las motos están del lado derecho, entonces cumplen con la norma. Bueno, buena tarde, caballeros. Gracias por sus atenciones. ¿Me puede facilitar su nombre? Arnehausen. ¡Ah! Señor Arnehausen, con su famoso ciberscopio. No, pues es un gusto tratar con una persona de ese calibre como usted. Y la señora Xochitl Galesa me la saluda. Ya se la va a saludar, ¿eh? Voy a salir del pedicina. Va a salir usted en el periscopio. Excelente, ¿eh? Es una excelente herramienta que creo que, pues, es una herramienta que va a servir para ustedes y para la persona. ¿Y qué opina que los derechos humanos no la quieran? No, los derechos humanos esos, nada más se invaden cuando están los delincuentes. Para eso sí les sirve. ¡Órale! Para que les convenga a ellos, de acuerdo a la doctora esa que sacaron ahí en el canal. ¿Algún saludo que les quiera mandar? ¿Está en vivo? Un saludo a la directora de derechos humanos, que piensen bien sus cosas, porque nada más a ellos les dan sus derechos al delincuente y ven por el delincuente y cuando vemos ya andan sueltos. Eso. En vez del ciudadano. ¡Sale! ¡Suerte, eh! ¡Sale, señor! ¡Face! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Suerte! Bueno, pues aquí estas personas están bien dentro de la norma. Vamos a seguirle aquí dando el ciberperiscopio. Pues sí, es un periscopio presibernético. Semánticamente tiene todas las razones. Es un ciberperiscopio. Miguel Hidalgo es tu casa. Nos periscopiamos más tarde.